Muy buenos días, buenas tardes para quienes están escuchándonos de regiones fuera de América Latina. Es un gran gusto saludarles. Bienvenidas a este último webinar del año de la Plataforma Regional de Estrategia de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, Pled Slack. Este webinar lo estamos organizando en conjunto con el proyecto Gestión del Cambio Climático de Perú, a quienes agradecemos el apoyo por la organización de una serie de webinars que hemos tenido en colaboración con ellos. Este día vamos a conversar sobre una experiencia a nivel centroamericano en los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, un programa promovido, ejecutado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICA, y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC, que es una secretaría del SICA, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, es una experiencia regional de promoción del blindaje climático en la infraestructura pública en los países de la región. Así que agradecemos mucho a nuestros ponentes de hoy, ambos miembros del equipo que ha estado trabajando en este programa, del BID, que lleva ya varios años y pronto iniciará ya, entendemos, una segunda fase. Entonces, vamos a tener una primera presentación de Luis Diego Segura, quien es consultor del Instituto Centroamericano de Administración Pública, presentándonos el mecanismo regional para la adopción del blindaje climático en la infraestructura pública de los países del SICA. Y posteriormente escucharemos dos casos, la experiencia de aplicación en dos casos, uno en Panamá, en San Carlos, y otro en El Salvador, en Conchagua, que es aplicación a infraestructura a nivel local. Quisiera de nuevo agradecer a Luis Diego y a Adriana por estar esta mañana con nosotros. Agradecerles también a quienes ya están conectados al webinar. Tenemos personas de toda América Latina. Les recuerdo de la modalidad de los webinars. Vamos a tener primero las dos presentaciones y si ustedes tienen preguntas, pueden escribirlas en la sección correspondiente de su panel de control y yo voy a leerlas al final de las presentaciones para que tengamos una discusión entre los panelistas y con los participantes a partir de esas preguntas. También les recuerdo que tanto la grabación de este webinar como las presentaciones van a estar disponibles en la página web de Let's Slack para que ustedes puedan revisitarlos o compartirlos con colegas que no han podido estar presentes en esta mañana. Así que sin más introducción, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Luis Diego y a Adriana. Y paso la palabra. Paso la palabra a Luis Diego Segura, quien ha sido parte del equipo coordinador de este proyecto y que va a darnos la presentación introductoria del concepto y de las razones por las cuales se ha impulsado este programa. Adelante, Luis Diego. Buenos días. Muchísimas gracias, Ana María. Es un gusto poder acompañarles en este webinar y compartir la experiencia de trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años. empezar diciendo que efectivamente ese es un proyecto en el cual hemos estado trabajando dos instituciones del Sistema de Integración Centroamericano, en concreto el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC, que es el ente mandatado en el SICA para colaborar con los estados en todo lo que refiere a la gestión integral del riesgo de desastres y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que es el Instituto de la Integración, mandatado para fortalecer las capacidades de los gestores públicos, tanto a nivel nacional, local como regional. Bueno, creo que es importante empezar siempre con este punto clave que es qué es el riesgo de desastres y por qué el riesgo de desastres es importante tenerlo en cuenta. Estoy seguro que ya ustedes han podido escuchar múltiples conceptos o diferentes conceptos sobre riesgo de desastres, pero la clave es que en general es cuando se presentan o tenemos la probabilidad de que se presenten consecuencias económicas, sociales adversas en un sitio particular y durante un tiempo definido en función de que la sociedad no puede ser capaz o la sociedad en ese espacio no puede ser capaz de enfrentar ese riesgo o esa situación y por ende genera una interrupción en el funcionamiento rutinario y no puede recuperarse de forma autónoma. Valga decir que nuestra región, es decir, Centroamérica, desde Panamá hasta Belice, presenta en general altos índices de vulnerabilidad y de sensibilidad. Aquí podemos ver una tabla del estado de la región en Centroamérica donde se presentan los principales resultados de estos índices. Como podemos ver, pues en general los países de la región presentan una extrema vulnerabilidad y una extrema y alta sensibilidad. Inclusive Costa Rica y Panamá, que son dos de los estados de Centroamérica que siempre se han considerado menos vulnerables o sensibles en función de su posición geográfica, hace menos de dos semanas tuvimos un huracán anómalo en el sentido de que se presentó muy tarde en la temporada de huracanes y además porque su forma de acercarse a ambos países prácticamente no tenía antecedentes en más de 150 años. Esto fue una situación totalmente anómala y que nos ha dejado, en caso de Costa Rica, 10 muertes y una cuantiosa cantidad de daños en la zona norte del país. Entonces, efectivamente, tal vez aquí aparecemos, inclusive estos dos países, como una vulnerabilidad o una sensibilidad menor a los demás, pero en la región vemos que esto en general es para todos. Aquí podemos ver algunos datos básicos de cuántos han sido los costos de algunos eventos. No son todos, son solamente algunos. Quiero destacar en principal el ciclón tropical Mitch de 1998. Como podemos ver, fue uno de los más desastrosos para la región, dejando en general más de 17.000 muertos. Solo en Honduras fueron 14.600. Más de 4.000 millones de dólares en, perdón, de 4.000, de 4 millones de personas afectadas y en términos de daños, más de 4.000 millones de dólares en daños. Solo un evento, 1.998. Pero vean que son recurrentes, 2005, 2007, 2010, 2011, y cada vez vemos que el periodo entre estos, inclusive, se está haciendo más corto. Inclusive, si nosotros empezamos a ver los escenarios regionales de cambio climático, Centroamérica se presenta además como una de las zonas más vulnerables a los efectos hidrometeorológicos que este puede tener en la región, producto del niño y la niña. En especial el niño, por ejemplo, hace dos años tuvimos uno de los niños más intensos que generó importantes sequías en toda la región. Entonces, aquí nos estamos encontrando con una situación sumamente crítica. Entonces, ante esta situación, tanto ICAP como CEPREDENAC hemos venido trabajando en implementar o acercar a los gobiernos locales lo que es la implementación del blindaje climático a la infraestructura local. Básicamente, cuando hablamos de blindaje climático, aquí nos vamos a centrar en que es enfrentarnos a los riesgos climáticos presentes, como los que acabamos de ver, y futuros, que aquí es donde está la clave, para minimizar las pérdidas en la infraestructura local instalada y, sobre todo, evitar las inversiones de alto riesgo que puedan causar pérdidas importantes. Este es el concepto que nosotros hemos venido trabajando. Este concepto lo desarrolló el Banco de Desarrollo Asiático en 2005, que es como un socio par del BID, y nosotros lo hemos venido trabajando en la región. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de blindaje climático, básicamente lo que estamos hablando es cómo reducir el riesgo que enfrenta por la vulnerabilidad presente o inclusive los riesgos presentes y los riesgos futuros, un proyecto de infraestructura en función de que sea económicamente viable, socialmente aceptable y que se pongan en ejecución en una o varias de las etapas del proyecto. Cuando hablamos del blindaje climático, es importante tener en cuenta que nosotros lo hemos estado trabajando con dos criterios. Un primer criterio es blindaje con criterio correctivo, que refiere básicamente a obras de infraestructura que ya están presentes en las comunidades, pero que enfrentan importantes niveles de riesgo y que por ese nivel de riesgo y su falta de adaptación previa es necesario llevar a cabo la implementación de algunas medidas para mejorar su capacidad de enfrentarse a los distintos fenómenos que estamos encontrando en la región. El segundo criterio refiere a aplicar blindaje climático con criterio prospectivo, es decir, para aquellos obras de infraestructura que aún no están construidas o que están apenas en proceso de. Y por ende, entonces, son obras en las cuales se pueden, de antemano, incorporar en ellas los criterios de blindaje climático. Ahora, cuando hablamos de blindaje climático, hay que entender que, y sobre todo en la región nuestra ha sido la principal experiencia, vamos a tener dos tipos de medidas, que son las que nosotros principalmente hemos tenido que impulsar. Las que son más evidentes para todo el mundo son estas medidas de tipo estructural. ¿Qué estamos hablando cuando decimos medidas de tipo estructural? Son aquellas obras que tienen que hacerse a la par o aquellas medidas de, digamos, de obra gris, que hay que hacerse a la par de las obras de infraestructura que estamos impulsando. ¿Para qué? Para poder protegerlas ante los distintos fenómenos que podemos encontrarnos en ellas. Entonces, protegerlas contra deslizamientos, contra inundaciones, por ejemplo, contra deslaves o mareas altas, por ejemplo, como algunos de los que aquí se presentan, o diques ante inundaciones. Esas medidas son las que son más evidentes, pero nos hemos encontrado en una región con que hay una importante brecha en lo que se refiere a la gestión del riesgo. Porque la mayoría de municipios en Centroamérica aún este tema es muy nuevo y apenas lo están empezando a incorporar o a conocer. Entonces, es aquí donde nosotros hemos encontrado, inclusive, en una de las principales áreas de trabajo. ¿A qué nos referimos cuando decimos medidas no estructurales? Básicamente nos estamos refiriendo a medidas que permitan hacer una mejor gestión del riesgo. ¿Como cuáles? Un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, una normativa ambiental, una zonificación a través de ordenanzas que limiten el tipo de construcción a ciertas áreas, identificación de mapas de riesgo en distintas zonas y, por ende, ordenanzas municipales que regulen el tipo de construcción que se deben hacer ahí o no. Hay múltiples ejemplos de medidas de gestión que son necesarias. En general, en la región nos hemos encontrado que las medidas, sobre todo, tienen que ver en entender cuál es el riesgo que hay en dichas obras y, a partir de ese entendimiento, inclusive, hacer gestiones de mantenimiento de esas obras, de limpieza de las obras, inclusive. Eso ha sido algo muy común que nos... ...en la región. Y este esfuerzo viene fundamentado en dos instrumentos de política pública regional que tenemos en el sistema de integración. Estos son la Estrategia Regional de Cambio Climático que se aprobó en 2011, la cual mandata la creación de este mecanismo para que brinde asistencia técnica y formación, y la Política Centroamericana de Gestión Internal de Riesgo. Esta política es clave porque es la que nos mandata al ICAB, al CEPREDENAC y a las asociaciones de municipios en Centroamérica para que llevemos a cabo el mecanismo con énfasis en los gobiernos locales. Ustedes se preguntarán, ¿por qué los gobiernos locales y no también los regionales? Bueno, esto porque en Centroamérica ya hay una experiencia importante de incorporación de criterios de gestión de riesgo en obras de infraestructura. CEPREDENAC ya tiene más de 10 o 15 años de trabajar con los gobiernos a nivel nacional para que esto sea implementado. El Salvador es uno de los países líderes en Centroamérica para la inclusión de la gestión de riesgo de desastres y la variable de blindaje climático en las obras de infraestructura pública con una oficina especializada en el tema en el Ministerio de Obras Públicas. Honduras ha venido incorporando también esos criterios desde el Ministerio de Finanzas y así nos vamos a encontrar que en general en todos los países ya hay regulaciones, normativa y políticas para que esto se lleve a cabo. No obstante, hay una brecha importante entre lo que sucede en el ámbito nacional y lo que sucede en el ámbito local. Además de que el tipo de obra y gestión que se hace a nivel local es muy distinto a lo que se hace a nivel regional. Por ende, la necesidad de que nos enfocáramos sobre todo con gobiernos locales. Hemos trabajado para eso en la primera fase con tres países, perdón, que son los países donde hemos tenido como socios a la Asociación de Municipios de Panamá, la Corporación de Municipios, perdón, de Municipalidad de la República de El Salvador y la Asociación de Municipios de Honduras. Estas tres instituciones han facilitado todo el proceso para construir un mecanismo regional centroamericano que brinde capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales para la gestión interna de riesgo y la adopción de medidas de debilidad climático. Entonces, básicamente nosotros a partir del 2014 nos abocamos a la tarea de construir una metodología propia en función de las necesidades, las características de los gobiernos locales y además de los tipos de riesgo que nos enfrentamos en la región. Para eso hicimos todo un proceso participativo donde visitamos a las autoridades nacionales, autoridades locales, nos reunimos con actores de importancia a nivel nacional, sobre todo que manejan el tema de ambiente, de riesgo, cambio climático, obras públicas, en fin. Y a partir de esas visitas y con la documentación de experiencias internacionales empezamos a trabajar una propuesta propia de metodología. Que la misma integrara lo que refiere el proceso de implementación de blindaje climático con énfasis en lo que nuestra región necesita en miras de construir un toolbox virtual o una caja de herramientas virtual que nos permita acercar esta metodología a los gobiernos locales. Entonces, la metodología que construimos consta de ocho importantes pasos. Los primeros tres pasos van a ver que se refieren sobre todo a los estudios que hay que hacer para entender las dinámicas que afectan la gestión del riesgo y las condiciones para poder intervenir en las obras públicas y darle sostenibilidad a la iniciativa. Para esto entonces partimos con el paso uno que refiere a hacer un análisis de riesgo en la escala local, lo cual incluye amenazas, vulnerabilidad, resiliencia y proyecciones de posibles nuevos riesgos en la escala local, utilizando también los escenarios de cambio climático en este momento construidos para la región y sobre todo para los países. Entonces, en este paso, pues el producto que deberíamos generar al final es un documento que nos permita explicar el contexto de riesgo pertinente al área de interés del proyecto. Entonces, esto es un punto clave porque nos permite entender qué tipo de riesgos estamos enfrentando y que la obra de infraestructura debería ser capaz de resistir. Ahora, esto lo hacemos tanto teniendo presente los riesgos asociados a los antecedentes que se han presentado en esta zona, así como lo que nos dicen los escenarios de cambio climático a futuro. Ahí es donde se vuelve bastante estratégico incorporar esa información de qué tipo de riesgos nos estamos encontrando a futuro o intensificación de riesgo nos vamos a encontrar a futuro en cada uno de los municipios. El segundo paso refiere al análisis de la infraestructura pública que vamos a blindar. Y aquí básicamente consiste en un estudio de carácter muy ingenieril que lo que busca es estudiar, ya sea la obra si estamos aplicando blindaje con criterio correctivo o la propuesta de obra, el diseño de la obra si lo estamos aplicando con criterio prospectivo. Y entonces es lo que consiste en evaluar, identificar las condiciones y modalidad de intervención de la infraestructura o obra elegida para blindarse en ambos casos. Y por ende, entonces, lo que necesitamos es tener una infraestructura evaluada y una propuesta inicial de blindaje desarrollada para el municipio beneficiario. A partir de ahí, el paso tres, entonces, se enfoca ya en estudiar las condiciones de gobernabilidad local que nos permitirían darle sostenibilidad a las medidas de blindaje y a la incorporación del criterio de blindaje dentro de la gestión del municipio. Para eso, lo que hacemos es un análisis de las políticas y marco institucional que pueden favorecer u obstaculizar el blindaje climático. Aquí, básicamente, consiste en un estudio de las condiciones del municipio como gobierno local basados en cuatro aspectos clave. El primero es las finanzas municipales. Es decir, hacemos un proceso de auto evaluación acompañado donde los municipios estudian cómo están sus finanzas. ¿Por qué es importante esto? Porque si un municipio no tiene condiciones financieras para gestionar proyectos y para darle, digamos, sostenibilidad o mantenimiento a las obras, entonces no importa que hagamos o implementemos medidas, estas muy posiblemente resistan uno o dos embates, pero no vayan a ser sostenibles en el largo plazo. Entonces, nosotros generamos una batería de recomendaciones de fortalecimiento de las capacidades de gestión financiera de los municipios. Por ejemplo, en general, en la región, los municipios todavía tienen mucho que mejorar en lo que son la recolección de tributos e impuestos locales. Asimismo, perdón, hay una alta dependencia de los recursos que el gobierno a nivel central les transfiere. Entonces, esa es un área. La segunda área son recursos humanos. Aquí es donde tenemos el principal reto en la región. En Centroamérica estamos apenas iniciando lo que es la creación y puesta en funcionamiento de las carreras administrativas locales. Es decir, todavía los cuerpos funcionariales a nivel local en Centroamérica tienen un alto riesgo de movilidad y rotación en función de los cambios políticos del municipio. Es decir, si un alcalde pierde la reelección, es muy riesgoso y muy común, por ende, que el nuevo alcalde cambie casi que por completo a los funcionarios presentes en el municipio. Prácticamente, los funcionarios municipales, en su mayoría, saben que es muy poco probable que sobrevivan a una transición entre un alcalde y otro. Aquí hay que hacer bemoles entre un país y otro. Hay países donde esto es 100% garantizado de que van a cambiar todos y hay países donde se respeta un alto porcentaje de los funcionarios ya presentes. Entonces, aquí se vuelve crítico. Nada hacemos nosotros con hacer formación, con incorporarlos a ellos en el proceso de blindaje. Si dentro de tres o cuatro años me van a cambiar a los funcionarios y, por ende, entonces esa experiencia se pierde. Así que ahí nosotros hemos venido insistiendo en la incorporación de instrumentos de gestión de los recursos humanos que permitan darle más estabilidad y continuidad a los funcionarios que estamos formando. Desde luego nos centramos en dos departamentos que son críticos para la incorporación del blindaje climático a la escala local. Uno, son aquellas oficinas o departamentos enfocados en todo lo que refiere a obras públicas, locales, proyectos o infraestructura y, por ende, estudiamos las condiciones de funcionamiento. Qué tipo de personal tienen, cómo funcionan, qué métodos utilizan, qué herramientas, instrumentos o inclusive maquinaria poseen y, sobre la base de eso, estudiamos sus condiciones para que ellos continúen trabajando con base en lo que refiere a blindaje climático. El segundo departamento que estudiamos son aquellos departamentos de ambiente o gestión de riesgo que haya a nivel local. Ahora, en su mayoría en los municipios, tiene que haber funcionarios o áreas de gestión que se enfoquen en esta materia. Así que también estudiamos sus funcionarios, qué perfil tienen, sus condiciones, sus metodologías, su forma de trabajo y cómo interactúan con las comunidades para la gestión del riesgo en el nivel local. Así que esas cuatro dimensiones nos permiten orientar a las medidas de blindaje y recomendación para que incorporen la realidad presente en el municipio y hacemos sugerencias para que mejoren esa gestión local. A partir de ese diagnóstico que refiere a un proceso de autodiagnóstico acompañado, ya para la plataforma virtual es totalmente independiente. Pero bueno, continuemos. A partir de ahí entonces entramos en una fase que nos permite a nosotros entender y comprender cuál es el menú de opciones de blindaje que tenemos para ese proyecto que estamos interviniendo. Menú en el sentido de que vamos a tener medidas de carácter estructural y medidas de carácter no estructural, así mismo medidas totalmente enfocadas en la obra como medidas totalmente enfocadas en la gestión del municipio para su mayor sostenibilidad. Entonces el paso cuatro consiste en eso. Básicamente es traer los insumos de los tres pasos anteriores a una mesa de análisis para seleccionar un menú de alternativas a hacer propuestas al municipio. A partir de ese proceso de análisis de integración de los datos de los tres pasos anteriores, entonces se establece un menú donde se van a identificar distintas secciones. Algunas de las que les voy a mencionar nos parecen a nosotros muy importantes. Parte de lo que nosotros analizamos es el costo-beneficio de cada una de las medidas. Es decir, para que ellos tengan en cuenta cuánto me cuesta la medida que estamos sugiriendo, pero qué beneficio nos traen en función de la vida y duración de la obra, de los servicios que va a brindar, del tipo de riesgo que puede ser capaz de enfrentar. Al mismo tiempo, nosotros también hacemos un análisis de costo-beneficio de la no implementación de ninguna medida. Esto ha sido algo importante porque resulta que tenemos gobiernos locales con realmente liderazgos muy disímiles entre sí. Entonces nos vamos a encontrar algunos alcaldes sumamente interesados y decididos en promover esto, incorporarlo, así como otros que no están muy convencidos. Entonces también para nosotros ha sido clave decirle con toda claridad y certeza qué implicaciones tiene no adoptar ninguna medida. Y aquí hay ejemplos de sobra en la región para decir lo que ha pasado en términos de inclusive desastre humanitario, como podemos mencionarlo, en términos de costos económicos para el municipio, en función de no adopción de medidas. Así que esto es una acción que nos parece importante para concienciar a las autoridades referentes al por qué es necesario valorar las medidas e implementarlas. A partir de ahí entramos en una fase de gobernabilidad y diálogo social, que es el paso 5, que lo que buscamos es acercar a las autoridades del municipio con los actores más importantes en la escala local. Es decir, líderes de comunidades, asociaciones de desarrollo, cooperativas, en fin, con las fuerzas vivas del municipio para que entre los actores comprendan qué es lo que están viviendo, qué es lo que pueden vivir a futuro y en función de eso qué tipo de acciones hay que implementar para mejorar la resiliencia, en este caso, de las obras de infraestructura presentes o futuras en el municipio. Este paso nos ayuda mucho en que las autoridades se sienten acuerpadas a la hora de tomar decisiones en que la comunidad comprende por qué es importante hacer ese tipo de inversiones y ese tipo de mejoras en la gestión en aras de lograr mayor sostenibilidad en la implementación del blindado. A partir de ahí entonces, en el paso 6, cuando ya se han seleccionado las medidas que van a ser implementadas, entonces iniciamos la fase de diseño final y carpeta técnica de las medidas. Y para esto requerimos hacer un conjunto de estudios complementarios que nos permitan identificar también qué acciones o qué materiales eventualmente se necesitan, cómo hacer ciertas características en el diseño. Asimismo, en esta fase nosotros nos enfocamos mucho más en lo que es los procesos formativos de los cuadros técnicos del municipio dentro del proceso de diseño. Así que es un paso que incorpora ambos. Ya los últimos dos pasos se centran, el primero, sobre lo que tiene que ver con el acceso, disposición y transferencia de los conocimientos sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas. Nosotros lo que hemos construido como mecanismo regional es un bien público regional. Como bien público regional lo que busca es compartir, sistematizar y hacer de un fácil y gratuito uso lo que refiere a blindaje climático. Por ende, nosotros nos hemos enfocado en desarrollar métodos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas para asegurarnos que en toda la fase de la implementación de la metodología podemos encontrar áreas de mejora, así como podamos compartir la experiencia local. Es así que hoy día en la plataforma virtual tenemos nueve casos de implementación con todo lujo de detalles de cómo se hizo, cómo se implementaron los distintos pasos y qué productos se generaron. Así que este paso siete lo que busca es que cada municipio que se interviene con esta metodología comparta su experiencia para que los demás accedan a ese conocimiento necesario para poder impulsar o facilitar a un mayor nivel la implementación de blindaje climático a escala local. Finalmente, el paso ocho refiere al monitoreo y evaluación de la implementación de las medidas. Ninguna es perfecta y nunca se va a poder reducir el riesgo a cero, sino que tenemos que reducirlo a niveles aceptables. Por ende, tenemos que seguir estudiando el cómo se comportaron las medidas y qué resultados me generan para identificar si estas fueron suficientes o si es necesario eventualmente mejorar, ampliar o rediseñar algunas de las medidas implementadas. Así que aquí hay una herramienta que nos permite hacer ese seguimiento y monitoreo en función de que podamos valorar cómo se han comportado y si es necesario implementar alguna otra acción. Básicamente, esta es la metodología que nosotros implementamos. Los invitamos a que entren a la página web del mecanismo que es www.blindajeclimatico.org. Ahí van a poder acceder a todo, a los cursos de formación, a la metodología e inclusive a todo un glosario y desarrollo de información complementaria. La inscripción es gratuita y cualquiera puede usar la metodología. Está en línea y esperamos puedan entrar. Les repito la página www.blindajeclimatico.org. Con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Diego. Gracias por la presentación tan detallada del proceso y con los comentarios tan importantes de la experiencia de ustedes en el desarrollo y la aplicación de la metodología. Quisiera repetir que vamos a esperar, Luis Diego, a que termine la presentación de Adriana para hacerles a ambos las preguntas. Así que por favor, a las personas que tienen preguntas para Luis Diego, las pueden, ya veo que ya las están escribiendo, ponerlas por favor en el espacio de preguntas de su panel de control y la guardamos para después de la presentación de Adriana, quien es Adriana Bonilla, tengo el gusto de conocerla desde hace tiempo en su trabajo que ha hecho en la región en temas relacionados con información climática, gestión de riesgo de desastres, temas de agua. Es una persona con mucha experiencia, que ha sido entonces también consultora de este proyecto que está en marcha de blindaje de la infraestructura ante el cambio climático y ella nos va a presentar dos casos de estudio o dos casos prácticos de los que, de uno de Panamá y otro de El Salvador, como muestra de la aplicación de este marco que nos presentó de manera excelente Luis Diego. Así que vamos a complementar ahora entonces la presentación de ese marco de trabajo con los dos casos. Adriana, bienvenida, muchas gracias. Adelante con su presentación. Buenos días, buenos días a Ana María, Luis Diego y a todos los participantes. Bueno, hemos extraído aquí estos dos casos que podríamos decir que son de adaptación al cambio climático con un significativo componente de gestión del conocimiento, como han visto ya en la metodología. Aquí yo agregué brevemente los pasos que ya en detalle comentó mi colega Luis Diego, donde como ustedes han podido ver, tenemos desde el análisis del riesgo hasta resultados de prediseño y diseño que se elaboraron con la participación de los municipios e integrando también a otros actores locales y dando una complementariedad de las perspectivas con diálogo social, con identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas que han sido muy valiosas para mejorar la versión inicial de la metodología que teníamos y con la que partiremos ya con todas estas adiciones y estos reforzamientos en la siguiente etapa del proyecto. El primer caso que les voy a presentar es el de San Carlos de Panamá. San Carlos está ubicado en el Pacífico Panameño, es un municipio que ha crecido mucho y tiene significativos atractivos turísticos de playa, de turismo de playa, turismo costero, que aportan riqueza al municipio pero también un desafío desde el punto de vista de la gestión y eso le dio todavía más significado al proceso que entablamos con ellos. Es un municipio desde el punto de vista de la gestión administrativa y territorial, pequeño, pero como les digo con un gran crecimiento en desarrollo urbano y tiene la actividad que blindamos específicamente en este municipio en el proyecto, fue un acueducto multicomunal ubicado en el Cerro La Silla. El Cerro La Silla, por aquí tengo, les quiero mostrar, parece que no agregué la imagen, quería compartirles una imagen de este cerro. Bien, el Cerro La Silla, sí, bueno, aquí en la imagen superior donde está este tanque, esto es el Cerro La Silla, esta es la ladera de donde salen las tomas de agua y tenemos entonces un acueducto multicomunal con 14 comunidades que dependen del mismo acuífero con un esquema de administración separada a cargo de juntas de agua, juntas comunales, de acueductos rurales, juntas de salud, que antes eran las que inicialmente asumieron este proceso, pero en todo caso lo significativo es que en Panamá la gestión de estos acueductos fuera de las áreas urbanas no solo está conceptualizada como una gestión de acueductos rurales, sino que a cargo de juntas donde los gobiernos municipales no tienen responsabilidades de acuerdo con la legislación vigente con respecto a esta infraestructura. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al municipio, que es un municipio con características muy interesantes porque ha sido el primero en establecer una oficina de gestión del riesgo, a pesar de que ellos reconocen que no tienen injerencia en este tema en particular, también por ser residentes del municipio y ser el Cerro La Silla es muy importante para 14 comunidades dentro de su territorio, ellos definen que este es el componente a intervenir como parte de esta experiencia piloto. Acompañaron, por supuesto, todo el proceso y nos ayudaron a comprender todo este entorno de arreglo institucional específico y de ahí partimos para aplicar los pasos que se mencionaron con consultores locales que hicieron las fases de análisis del riesgo, la evaluación del sitio y del entorno, dónde está la infraestructura y de la infraestructura misma, propuestas de prediseño y en medio de esto se desarrolló el proceso de diálogo social con el municipio donde se les da a conocer la propuesta que surge como la mejor opción para garantizar la vida útil de este acuífero y una mejor condición de administración, tomando en cuenta que cuando les decimos que es un esquema de administración separada es que desde el punto mismo de donde ellos tienen la toma, cada comunidad extrae el agua por gravedad en condiciones donde todos los recursos y la gestión las hacen las mismas juntas de agua y los problemas de mantenimiento, bueno, el mantenimiento en sí mismo y las circunstancias que puedan darse a partir de las necesidades de mantenimiento también están a cargo de cada junta de agua independientemente de que las tuberías estén a un metro una de otra pero tienen diferentes fines desde el punto de vista de las comunidades beneficiarias entonces es como si habláramos de acuíferos independientes que son explotados por comunidades solo que en este caso es un solo acuífero con esta modalidad de gestión a raíz de eso el proceso de diálogo social del paso 5 del mecanismo como les decía fue fundamental para esto y la municipalidad apoyó muchísimo a poder concertar con los actores parte de los cuales estuvieron de acuerdo en esta propuesta de manera que pudiéramos concretar el aporte que el proyecto se planteó y que interesaba a la municipalidad es decir, hacerles a ellos una propuesta de blindaje dado que en el blindaje estamos hablando de la inclusión del criterio de cambio climático analizando el comportamiento de la variabilidad climática y los escenarios disponibles para determinar una proyección del impacto a partir de las condiciones actuales de explotación y la influencia de este cambio climático en el entorno y sobre la infraestructura entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer municipio y actores del proyecto? buscamos integrar aplicando los ocho pasos a representantes de estas juntas de agua se estableció con ellos desde un principio un diálogo muy enriquecedor se integró a los consultores nacionales que se encargaron de los casos en Panamá y se desarrollaron los productos estos productos consistieron en un análisis del riesgo en el municipio y en el entorno donde está el acueducto asociado al primer paso la propuesta, como les decía, de aplicación de este análisis del riesgo para una primera instancia de diseños probables para mejorar la administración del acueducto la propuesta definitiva que fue presentada también a los actores que incluía asimismo estudios de levantamientos topográficos estudios hidráulicos y planos que fueron entregados como los productos de todo este proceso y el análisis de lecciones aprendidas y buenas prácticas así como la capacitación de los actores locales en el uso de este mecanismo con las herramientas que se diseñaron y que mencionó Luis Diego entonces, con todo esto este es el escenario que encontramos ahí inicialmente como ustedes ven esas son todas las tuberías que transportan a las distintas comunidades el recurso los consultores le llamaron a esto un espagueti en la montaña porque, pues como ustedes ven, cada una de ellas pertenece a una comunidad y cada comunidad hace las reparaciones evidentemente hay muchos eventos asociados a pérdidas fugas de agua variaciones en la presión de la tubería y por tanto periodos en los que el agua en definitiva no llega a la comunidad de destino y esto es un recorrido de kilómetros que se establece a partir de toda esta infraestructura como ustedes ven aquí en la imagen superior así hay otras 12 tuberías de transporte que según como esté la demanda en las comunidades y la carga en el acuífero pues será de mejor o peor calidad desde el punto de vista del volumen y también está el asunto de la potabilización que ha sido manejado de una manera que podríamos decir empírica con poca asesoría para los actores comunales y bueno, todo esto que ven aquí ustedes es el recorrido de las tuberías y evidentemente cuando hay episodios de eventos extremos pues las tuberías se han dañado y cada comunidad envía a su respectivo plomero a hacer arreglos y bueno, ni siquiera podemos decir cuánto del recurso se ha podido perder en esos eventos precisamente por la forma como se estaba administrando esto entonces me voy a volver un momento acá nosotros lo que hemos buscado con la intervención es el aprendizaje y apropiación de la metodología de blindaje e infraestructura por parte de las juntas de agua por espacial especialmente por el municipio que es como institución permanente el garante de la protección de la inversión pública en estos casos y a partir de esto hicimos una propuesta que supone la reconstrucción de la toma y del tanque de agua utilizando materiales y una gestión que mejore la captación mediante medidas estructurales y no estructurales ante el cambio climático con una proyección de 15 años desde el punto de vista de la demanda de agua y la población estimada también el estudio propuso declarar la zona como área protegida o al menos iniciar una propuesta de reforestación en los alrededores de la toma porque si ustedes ven aquí en esta parte la cobertura vegetal la cobertura vegetal ha ido reduciéndose ha ido perdón cambiando de una cobertura de tipo forestal arbustivo a pastos y hay procesos también de erosión que pueden afectar la recarga del acuífero a largo plazo como ustedes ven aquí también en esta otra imagen entonces se hicieron se hizo una propuesta de blindaje consistente de medidas estructurales y no estructurales que involucran la reconstrucción del sistema de captación y almacenamiento incluyendo una represa para captar un mejor volumen aumentar también el aporte de este volumen por gravedad a los sistemas de consumo de agua potable el sistema actualmente no tiene esta represa mejorar la impermeabilidad y el espesor de la estructura considerando también que resista condiciones ambientales adversas y eventos dañinos de diferente severidad un sistema de distribución de una sola toma que también contribuiría a mejorar la presión del agua para alcanzar a las comunidades con un componente de aducción unificado es decir del agua que sale de la toma hasta los desarenadores o sedimentadores y las tuberías de distribución y con este otro componente de potabilización gestionado de manera más sistemática así mismo el proyecto de reforestación y declaratoria de zona protegida que son las medidas no estructurales que les comentaba con todo esto con todo esto pues lo que se quiere y se ha podido promover con estos actores es que este acuífero mantenga su vida útil que la calidad del agua que ellos consumen sea mejor y que el sistema tenga menos fugas y garantice un volumen más constante para el consumo de estas poblaciones donde lo que hemos buscado es que este instrumento también contribuya a acercarlas al municipio como un actor que les puede apoyar en todo esto independientemente de que no haya una facultad legal para esto este es un ejemplo de la captación tipo presa que los consultores prepararon para las juntas de agua y el municipio y con base en lo que les comentaba Luis Diego también se hizo una propuesta de reestructuración de la oficina de ingeniería en general si tenemos una debilidad en muchos municipios de Centroamérica desde el punto de vista del nivel técnico y de los recursos para que los componentes técnicos de la gestión administrativa y gestión territorial sean de calidad la oficina si bien tramita la oficina de San Carlos el 64% de los recursos que recibe el municipio están asociados al trabajo de esta oficina tenía muchísimas limitaciones e incluso por estas limitaciones no podía aplicarse adecuadamente la ley de ordenamiento territorial de la que debe partir para poder gestionar de la forma más adecuada del territorio y especialmente con el crecimiento de la infraestructura turística que al principio les comenté entonces se contrató una consultora experta en este tipo de análisis y ella hizo una propuesta de transformación de la ingeniería municipal directamente derivada de la autoridad del alcalde con un ingeniero municipal que a su vez iba a tener tres instancias a su cargo que sería el catastro, infraestructura y obras y planificación urbana esto lo que busca es que la práctica del blindaje que contribuye a proteger la inversión pública por medio de procesos de gestión y de infraestructura gestión de servicios quiero decir y de infraestructura se convierta en algo ordinario en el municipio y que tanto para este fin como para cualquier otro fin el municipio cuente con una instancia de ingeniería municipal fortalecida que pueda ir asumiendo estos nuevos desafíos derivados del aumento en el desarrollo urbano-postero que están enfrentando esto es más de cerca estas tres instancias que se derivarían de la ingeniería municipal partiendo de la transformación que tendría esta unidad municipal que el municipio agradeció de manera importante porque evidentemente estos estudios tienen un costo y la consultora preparó este producto de forma que el municipio ya ha podido ir dando los pasos para esta reestructuración interna que le otorgue más eficiencia en las acciones relacionadas con una dependencia de ingeniería municipal como la ley se lo exige tomando en cuenta esto además que está enfrentando pues la reforma asociada a la descentralización por normativa de recursos y de funciones del gobierno central a los gobiernos municipales y esto significa nuevas responsabilidades y la necesidad de hacer inversión pública con muchísima responsabilidad debido a que tendrán mayores montos que destinar a dicha inversión el segundo caso es el de Conchagua en El Salvador aquí tienen un mapa que ubica al municipio de Conchagua este es un municipio que siempre se ha caracterizado ellos históricamente se sienten identificados con una fuente de agua de muy buena calidad que les ha provisto el recurso por varias décadas y tienen un sistema de agua potable donde los puntos de blindaje al igual que en el caso de San Carlos con el municipio de Conchagua ellos eligieron blindar una estructura asociada al consumo de agua potable de la población esto es muy significativo porque fue recurrente la preocupación por la disponibilidad y calidad del agua asociada a condiciones de variabilidad de cambio climático en Centroamérica y de ahí el interés en todos los países que tuvimos en este proyecto de blindar al menos un proyecto perdón, una infraestructura de provisión de agua potable esta es una comunidad que tiene aproximadamente 38 mil habitantes y 200 kilómetros cuadrados depende de una misma fuente de explotación que es esta que viene del volcán de Conchagua con tanque y presa principal de captación y con un aumento de población que se ha mantenido en los últimos años donde el volumen de agua disponible para el consumo y su calidad han disminuido los periodos de sequía de los últimos 15 años y especialmente la sequía que ha estado afectando a la región especialmente a la vertiente del Pacífico de Centroamérica han provocado que haya una disminución del caudal y que se utilicen mucho las fuentes públicas de agua porque el agua no está llegando a los domicilios a esto se añade que tenemos un contexto de pago por el servicio donde por muchísimos años se ha pagado un promedio de 2 dólares mensuales por el agua domiciliar y en el caso de los que son alimentados por pozos hasta 6 veces eso estaríamos hablando de aproximadamente 12 dólares porque debo explicarles que existe el aporte por gravedad desde la fuente pasando por el tanque y el aporte por medio de pozos con bombas entonces este segundo es más costoso y sin embargo podríamos estimar que en general para los costos promedios que tiene un servicio de calidad de agua potable es bastante bajo en este caso el modelo de administración si es municipal en el caso de El Salvador los municipios se asumen la gestión de los acueductos especialmente en el medio rural y el municipio siempre se ha encargado de esto pero ha sido imposible mejorar por la vía tarifaria la gestión debiendo ellos mantener el recurso siempre subsidiado en términos de mantenimiento de la fuente y de la infraestructura como tal de captación y distribución del agua uno de los aspectos críticos de este proceso es que si bien se ha tratado de hacer reformas para mejorar la capacidad de inversión del recurso pues no se ha logrado porque desde el punto de vista político no ha podido incidirse para que la comunidad sea más receptiva con respecto a estas condiciones tarifarias y de hecho en la década de los 90 de acuerdo a los datos que recopilamos un alcalde quiso poner medidores para curar el agua por consumo y a raíz de eso pues fue agredido y eventualmente falleció para esto para evidenciarles es como existe una disociación entre el servicio su costo y la percepción que tienen a veces las personas en nuestras comunidades en Centroamérica porque no solo en El Salvador ha pasado acerca de cuánto cuesta realmente proveer de agua esto es muy importante porque en un contexto de cambio climático tenemos que pensar que estacionalmente puede ser como lo sugieren muchos escenarios que el comportamiento de las aguas de la lluvia varíe que la alimentación de los acuíferos varíe a su vez y que estacionalmente tengamos una reducción significativa del agua disponible en época seca lo que nos demanda ser mucho más proactivos en términos de cómo proteger las fuentes y garantizar la disponibilidad del servicio desde las mismas fuentes y la capacidad que tenemos de almacenamiento pero mientras las comunidades no logren asumir el hecho de que este servicio tiene un costo y que si queremos que sea de calidad en cantidad y calidad y adecuadas el costo debe ser mayor pues nos estaremos enfrentando a este tipo de escenarios cada vez con mayor severidad estas las que les presento ahora son imágenes arriba este es el tanque según estaba cuando empezó el estudio que realizamos a la izquierda arriba a la izquierda este tanque tenía daños y agretamientos que daban lugar a fugas estas son tuberías aductoras en la caja esto todo es cómo estaba esta infraestructura es una infraestructura de mayor desarrollo por ser municipal y haberlo asumido la municipalidad con responsabilidad del punto de la inversión por mucho tiempo es de mayor es una mayor inversión que la que vimos en Panamá y sin embargo por las razones que les he comentado entre otras pues tiene también sus deficiencias aquí pueden ver en la parte inferior derecha también algunos de los daños que manifiesta este mismo tanque que les comentaba y que se propuso resolver y en la parte inferior izquierda está un represamiento de donde sale la toma de agua para hacer la distribución por gravedad hacia la comunidad que está en la falda de este volcán esta es una imagen de esta es la escena cotidiana al menos dos veces al día que ustedes pueden observar en Conchagua cuando no se cuenta con suficiente volumen y presión en tuberías para poder llevar el agua a los domicilios entonces las personas pues ya como su hábito especialmente en la época seca ellos recogen de las fuentes de las fuentes municipales que han ido también eliminándose conforme se iba aumentando la distribución domiciliar del agua ellos recogen ahí actualmente el agua que consumen varias veces al día y al respecto ha habido también pues críticas de las personas en el sentido de que el problema del agua se debe a fugas a que se deriva el consumo a ciertos sectores de la comunidad pero no ha existido un entendimiento con respecto a otros factores como el aumento de la población y la falta de capacidad de inversión para satisfacer la demanda de esta población en crecimiento con respecto al recurso la propuesta de blindaje en el caso de Conchagua con base en los escenarios de cambio climático con una proyección temporal del comportamiento de la demanda incorpora tanto esta perspectiva de horizonte temporal a más largo plazo como algunas recomendaciones ya del libro desde el punto de vista de la ingeniería donde se recomienda un esquema de potabilización y tratamiento del agua para que sea tratada integralmente no ya de forma empírica sino de manera sistemática con base en los criterios físico-químicos adecuados luego la reparación del tanque con impermeabilización de su piso y paredes construcción de obras que retengan sólidos y que contribuyan a darle también una estabilidad al flujo el desarrollo de un plan de mantenimiento en las áreas de influencia especialmente en torno al acuífero y la reforestación esto pensando en la capacidad del acuífero para seguirse para mantener el volumen de agua necesario para el consumo dado que también ha habido un cambio de uso de la tierra en el entorno donde superficial donde está el acuífero y entonces esto es una de las causas en apariencia que ha afectado la disponibilidad del volumen que históricamente caracterizó a esta fuente esto es un detalle de algunas de las obras ingenieriles que la consultora nacional en el caso de El Salvador presentó para el municipio de Conchagua de manera que todas estas obras mencionadas pudieran tener lugar y donde al igual que en el caso de Panamá se insistió se enfatizó en que mantener o no mantener la vida útil de estos acuíferos depende de que las comunidades y sus autoridades municipales tomen ahorita las decisiones que reduzcan el impacto que tendría el cambio climático sobre los patrones de variabilidad climática conocidos entendiendo también que estamos hablando tanto en el caso de San Carlos como de Conchagua del corredor seco centroamericano todo el corredor seco centroamericano en periodos del niño que podrían exacerbarse en condiciones de cambio climático sufre por una reducción drástica de la disponibilidad de agua tanto en los ecosistemas como en los acuíferos para consumo humano esto se ha visto ha podido registrarse ya durante varias décadas y en los últimos 15 años en los episodios del niño ha sido mucho más evidente entonces al menos esto es un punto de partida para que las comunidades empiecen a asociarse con los gobiernos municipales y logremos integrar criterios de cambio climático para un blindaje de obras y de gestión de servicios que nos permita reducir el daño futuro asociado a una variabilidad climática influida por el cambio climático bueno esta es la presentación sintética de los dos casos conforme se llevaron adelante y les agradezco mucho el tiempo para escucharnos muchísimas gracias adriana y también a luis diego creo que tenemos varias comentarios de los participantes no con preguntas sino diciendo que ha sido excelente sus de verdad muchas gracias ha sido muy valioso contar con ambas presentaciones y yo creo que bueno resumiendo un poco tal vez mis impresiones es bien importante entender el concepto de blindaje climático a veces a diferencia de lo que el nombre nos hace pensar que no solo se refiere por supuesto a aspectos físicos a cuestiones de construcción o de diseño sino muy importante a esas acciones no estructurales de ordenamiento de mejora en la gestión de los recursos naturales de mejoramiento de las capacidades a todo nivel y de la gestión tanto pública como de las organizaciones comunitarias que son igualmente importantes o a veces más que esas medidas de tipo físico yo creo Adriana también que el hecho de que se haya enfocado los casos en esta infraestructura pública tan importante como son los acueductos rurales y en las ciudades pequeñas por supuesto que tiene un gran impacto el trabajo que están haciendo ustedes nos ayuda a ver también cómo con estas acciones aparte de incrementar resiliencia también se mejora eficiencia se mejora uso de los recursos y al final la calidad de vida de la gente así que muchísimas gracias de verdad tenemos ya algunas preguntas algunas específicas y otras generales que voy a empezar a leerles para que ustedes dos se repartan las las recuestas tenemos una pregunta de Carlos Alfredo Guzmán Chota preguntando si el brindaje climático también lo podrían realizar empresas privadas en reemplazo de los tributos que tienen que rendir y Laura Cruz tiene una pregunta bien específica para Adriana que fue cuál fue el criterio para escoger 15 años en el periodo para considerar las proyecciones de precipitación dice ella entonces adelante con esas con esas dos preguntas y les pido a los demás que por favor nos escriban sus preguntas a través del chat Ana si gustas inicio yo con la primera pregunta sí adelante referente a la participación del sector privado para ello se necesita normativa que permita hacer ese tipo de intervenciones en general en la región existe muy poca normativa que permita a las empresas reducir o deducir de su declaración de impuestos sus inversiones en acciones sociales o comunitarias entonces creo que sin los incentivos legales para que eso exista es muy difícil por eso es que nosotros mayormente nos hemos enfocado en la gestión con los sectores públicos porque realmente son los que por ley en general pueden o están capacitados de llevar a cabo este tipo de acciones muchas gracias Rodrigo Adriana sí perdón quizás no me expliqué bien lo de 15 años es una proyección de la demanda de consumo asociado al comportamiento demográfico de las poblaciones beneficiarias que están explotando el acuífero no de precipitación muchas gracias sí yo quería preguntarles a los dos bueno ustedes han estado trabajando en estos primeros años en tres países este ¿cómo han ayudado estas aplicaciones que han hecho a despertar el interés de incluso de las municipalidades más grandes digamos de aplicar de aplicar este este mecanismo de aplicar el el blindaje climático ¿cuáles son digamos los factores que ustedes ven que pueden favorecer o también que se convierten en obstáculos para hacerlo? Adri si gustas empiezo yo y luego vos complementas ok básicamente en la región en la tabla que yo les mostré a ustedes de eventos personas fallecidas personas afectadas y y costos es patente de que Centroamérica tiene unos antecedentes bastante extensos de afectaciones producto de eventos hidrometeorológicos extremos entonces hoy día yo puedo decir que hay una conciencia mucho mayor de parte de las autoridades a nivel nacional y una conciencia incipiente pero empezando a tomar fuerza en las autoridades a nivel local sobre la sobre el rol de importancia que tienen que jugar para gestionar el riesgo y reducir la vulnerabilidad que tenemos en la región entonces un par de ejemplos hace a mitad de año tuvimos uno de los talleres de formación y de sistematización de buenas prácticas elecciones aprendidas en El Salvador y nuestro socio en El Salvador convocó a 30 municipios para que participaran del taller llegaron 25 inclusive muchos de los que llegaron eran alcaldes o miembros del consejo municipal y al final del taller pues tuvimos que conversar como con entre 5 y 10 que estaban totalmente interesados en que empezáramos a implementar con ellos la metodología en esa segunda fase lo mismo sucedió en Costa Rica ahora el 3 de noviembre tuvimos un evento con cerca de 30 o 40 funcionarios alcaldes miembros de la Constitución Municipal de Costa Rica y la misma situación es decir hoy día hay una muchísima mayor conciencia de la necesidad de que como región incorporemos estos elementos lo que falta es mayor acceso a los conocimientos técnicos de cómo hacerlo y mayor orientación a las autoridades políticas siempre sigue habiendo gente pues que no no está totalmente claro de cuál es el rol que debe tener un municipio en el tema pero poco a poco hemos venido dando a conocer la iniciativa tanto así que inclusive para la segunda fase nosotros esperamos extranar un diplomado en blindaje climático a nivel regional que nos permita ampliar la cobertura porque nosotros no podemos dar asistencia técnica a más de 10 15 municipios por año entonces en Centroamérica hablamos de más de mil municipios por eso es que hemos construido esa plataforma virtual y lo segundo es el diplomado que vamos a estar estrenando este próximo año con el sentido de que podamos ampliar cada vez más la cobertura porque nos hemos encontrado una alta demanda yo lo dejaría ahí para que Adriana pueda complementar y dos aspectos que me parecen muy importantes de cara a esta segunda fase y también con lo que preguntaba Ana María con respecto a los municipios los municipios actualmente tienen grandes expectativas asociadas a cómo pueden ellos fortalecer sus capacidades partiendo de lo que ha comentado Luis Diego porque el quehacer de las autoridades municipales se parece muy poco a lo que era hace 30 años una ciudadanía mucho más demandante mucho mejor instruida que exige de las autoridades locales una apropiación del territorio y de los procesos de gestión que tienen obliga está obligando a una transformación de la figura misma de la autoridad municipal y de ahí que en todo Centroamérica está avanzándose en mayor o menor medida en descentralización de funciones entonces estos municipios quieren disponer de instrumentos concretos que les permitan asumir esta nueva realidad nosotros con el proyecto hemos logrado contribuir a trasladar de la esfera nacional a la esfera local el tema del cambio climático como una opción de adaptación perdón el tema del blindaje como una opción de adaptación ante el cambio climático donde el cambio climático en la escala local a lo sumo ha llegado especialmente como parte de un discurso asociado a la gestión integral del riesgo de desastres este proyecto se sustenta en el enfoque de la gestión integral del riesgo de desastres acercándolo a la adaptación y con una proyección temporal que busca que los municipios se conviertan en esas instancias instrumentalizadas para enfrentar este otro desafío que se adiciona a los demás desafíos que tienen y una cosa muy valiosa que vamos a tener en esta segunda fase para apoyar esto que menciono es la disponibilidad de escenarios de cambio climático con reducción de escala con pixeles de 5 por 5 kilómetros es decir una resolución excelente para trabajar en el nivel local donde estos escenarios de cambio climático que podremos disponer para los municipios participantes tendrán también muchísimos otros usos relacionados con la planificación del territorio y con la toma de decisiones para muchísimos aspectos más allá del blindaje de infraestructura pública ante el cambio climático muchas gracias a los dos yo aprovechando la mención de Luis Diego del diplomado me gustaría saber si ese diplomado está abierto a gente que no son funcionarios municipales y también pues por aquí tenemos personas de otros países de América Latina entonces también si habría la posibilidad de como entiendo que es virtual de que participen personas de otras regiones si bien entiendo que el contexto va a ser muy centroamericano gracias Ana María en la primera la primera experiencia de construcción e implementación del diplomado va a estar totalmente centrado en los países que vamos a ir a trabajar en la segunda fase es decir nos vamos a centrar en funcionarios municipales de Guatemala de El Salvador de Costa Rica y de Panamá es un diplomado mixto es decir que tiene tres módulos presenciales y tres módulos virtuales el diplomado va a estar en apoyo en la implementación de la segunda fase y en la ampliación de la difusión de la metodología de blindaje yo esperaría que a partir de la segunda generación del diplomado nosotros hemos venido trabajando con un método que refiere a la mejora continua de los procesos y metodologías de trabajo entonces yo esperaría que la segunda generación del diplomado si nos permita abrirlo la primera no porque queremos tener mayor capacidad de controlar cómo el diplomado se vincula con la implementación de las medidas de blindaje que vamos a estar impulsando y por ende entonces va a ser una fase más experimental yo creería que ya el segundo año en 2018 podríamos hacer una segunda generación del diplomado que si sea abierta a la participación de cualquier persona no importando si es funcionario municipal o no y región de momento no va a ser así pero si los invitamos para que ustedes entren a la plataforma virtual que les mencionaba en www.blindajeclimatico.org van a encontrar un conjunto hasta de nueve cursos de acceso totalmente gratis solo tienen que registrar sus datos y en estos cursos hemos sistematizado toda la experiencia de implementación del blindaje climático en los nueve municipios que intervenimos en esta primera fase entonces ahí van a encontrar todo desde un curso muy introductorio sobre qué es blindaje climático qué es cambio climático qué es vulnerabilidad riesgo resiliencia y demás hasta cursos ya más concretos en función de tipos de proyectos que tuvimos entonces si bien en esta primera fase no vamos a abrir el acceso al diplomado si pueden acceder perdón si pueden acceder a la base de cursos gratuitos que tenemos en línea y son inclusive autoevaluables entonces sugerimos que entren a la plataforma blindajeclimatico.org puedan registrarse no tiene ningún costo nada más tienen que brindarnos información desde dónde se registran qué tipo de perfil tienen etcétera y a partir de ahí pueden ustedes utilizar o explorar la metodología así como llevar los cursos y muchas gracias bueno eso precisamente nos pregunta Cristel Pérez desde desde Perú que le interesa mucho esta capacitación entonces le recomendamos entrar a la a la página y otra perdón Ana en este momento en este momento nos encontramos haciendo el traslado del servidor en la página por si acaso entran hoy mismo y ven que todavía no está 100% funcional es porque estamos haciendo el traslado del servidor pero a partir de creo que de miércoles o jueves ya está 100% funcional por si acaso ok perfecto muchas gracias yo también una pregunta con respecto a la a la relación con los procesos y si hay digamos otros proyectos a nivel de gobierno nacional de promover brindaje de infraestructura como se relacionan ustedes este mecanismo o este proyecto con otros procesos que se están dando a nivel de gobierno nacional o como lo que se está dando a nivel local está promoviendo cambios también a nivel nacional ustedes nos comentaban pues que en el Ministerio de Obras Públicas en El Salvador tienen desde desde hace tiempo una iniciativa para para este brindaje pero que 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 ha pasado también en los otros países y si y si este proceso a nivel local entonces está 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 también promoviendo y apoyando procesos a nivel de gobierno nacional y de infraestructura que se que se construye de ese nivel Ana María si me permitís si si adelante gracias bueno nosotros representamos a ICAPI y a CEPRE de NAC que tiene sus miembros nacionales y estos miembros han desarrollado instrumentos para introducir la gestión integral del riesgo del riesgo de desastres en todo proceso de inversión pública de hecho en el caso de Honduras por ejemplo la CEPIN cuenta con una metodología que exige que las iniciativas de inversión financiadas por el estado tienen que incorporar la variable de gestión integral del riesgo es decir el enfoque de gestión integral del riesgo para identificar los contextos de riesgo donde se efectúa esta inversión igualmente en Guatemala hay instrumentos similares en Costa Rica Mideplan ha desarrollado instrumentos de este tipo y cada vez más esto va dando lugar a metodologías específicas que llevan a acercar estas dos agendas que son agendas con muchos componentes en común me refiero a la gestión integral del riesgo de desastres y a la adaptación al cambio climático lo que sucede en el caso de esta iniciativa que es como te digo acompañada por las instancias nacionales de protección civil como miembros de ese PREDENAC es decir ellos están al tanto de todo este proceso y manejan este tipo de metodologías lo que sucede es que lo novedoso es que estamos logrando trasladar con instrumentos concretos estas variables y estos criterios al nivel local de manera que estamos acercando de abajo hacia arriba el proceso y facilitando a su vez que estos otros procesos nacionales que te menciono y que también comentabas puedan venir a cerrar la brecha desde ahora y en el futuro con nuevas iniciativas donde hay un lenguaje una conceptualización y un conocimiento instrumental y metodológico que favorece entonces que la adaptación al cambio climático se manifieste a través de procesos con productos concretos que generan apropiación en el nivel local y entonces donde hay un acercamiento de la agenda nacional y la agenda local que orientado a reducir el riesgo actual pero también el riesgo futuro relacionado con variabilidad climática y cambio climático gracias y tal vez bueno ya nos queda poco tiempo yo les agradezco muchísimo que nos estén dedicando sabemos que han estado bien ocupados y que están en ese proceso de entrar ya a la segunda fase así que de verdad que les agradecemos mucho que compartan con nosotros el tiempo los conocimientos las experiencias y ahí también pues un tema o actores muy importantes en todo este proceso son las fuentes de financiamiento verdad y entonces sabemos pues ustedes están trabajando entiendo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo sabemos de otros bancos que ya están impulsando otros bancos de desarrollo internacional ¿cuál es la relación de aprendizaje y así como estaba comentando Adriana bueno de los procesos nacionales que hay se baja al nivel local pero del local también retroalimenta al nacional ¿cómo es esa relación con las instancias financieras? no solo a nivel de bancos multilaterales sino del financiamiento de esas obras locales a las que tienen acceso tanto a las municipalidades como las organizaciones comunitarias que manejan infraestructura ¿cómo ha permeado este concepto y la necesidad también de asignar los recursos en los préstamos para poder contemplar estas medidas tanto estructurales como no estructurales? si me permites yo puedo responder esa pregunta parte de las lecciones aprendidas que nosotros tuvimos en la primera fase de intervención es que necesitamos en la medida de lo posible que los proyectos o los municipios que intervengamos sean aquellos que están ya en una fase de inversión prácticamente o en la toma de decisiones de inversión porque en la primera fase tuvimos de todo tuvimos municipios que ya estaban en proceso de inversión y municipios que aún no estaban en proceso de inversión entonces producto también de esa lección aprendida en esta segunda fase nos estamos acercando a las instancias nacionales que son las que financian las obras de infraestructura a nivel local en Centroamérica en general es muy poca la experiencia de acceso a créditos en el sector bancario ya sea nacional o regional por parte de municipios tal vez las capitales los municipios de las ciudades capitales son los únicos que tengan más experiencia normalmente apoyados inclusive con el gobierno ejecutivo a nivel nacional entonces es muy poca esa experiencia que hay con la banca ya sea pública privada o inclusive regional entonces la mayoría de créditos son créditos dentro del sector público y aquí voy a presentar el ejemplo en este caso de Costa Rica como lo estamos trabajando para la segunda fase en Costa Rica existe un instituto que se llama Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y FAM que es el ente encargado de trasladar las transferencias nacionales a los presupuestos de los municipios a nivel local entonces este instituto creó un instrumento de crédito donde le adelanta para un proyecto una obra de infraestructura concreta del municipio hasta 5 años de transferencia bajo un crédito bastante accesible con lo cual entonces los municipios en Costa Rica están accediendo a importantes fuentes de recursos desde proyectos de 1 millón de dólares hasta proyectos de 3 millones de dólares estamos hablando de una cuantiosa cantidad de recursos para inversión en infraestructura entonces nosotros en la segunda fase estamos interviniendo con el apoyo del IFAM también en el sentido de que nos permita acercar a esos procesos de inversión todo lo que es la metodología de blindaje climático esto mismo hemos empezado a hacer en El Salvador con ISDEM y lo tenemos que empezar a hacer en Guatemala con IFOM que es el que también hace este tipo de tareas y en Panamá lo hemos empezado a hacer con el Ministerio de Economía y Finanzas que tiene un área totalmente concentrada en lo que es regiones y gobiernos locales que son los que trasladan los recursos entonces en primer lugar la característica principal que yo de nuevo resumiría es que no hay mucha experiencia de acceso a créditos para infraestructura en escala local hay más experiencia de acceso a fondos de cooperación para el desarrollo ahí si tenemos bastante y creo que también ahí hay un reto importante por trabajar nosotros en la primera fase tuvimos varios proyectos varios municipios que ya también tenían proyectos del VI y de otras fuentes y nosotros empezamos procesos de acercamiento y coordinación con ellos pero si yo te diría que de momento ha sido una experiencia muy débil con el sector privado porque no existe esa práctica si existiera nosotros encantados lo trabajaríamos con ellos pero no es muy común que los bancos financien a municipios ni que los municipios busquen a los bancos para financiarse eso ha sido algo que nos ha llamado muchísimo la atención en todo caso yo creo que aún a nivel de escala regional con bancos de desarrollo si nuestro acercamiento ha sido muy débil en función de que en la primera fase teníamos que construir la metodología testearla con unos primeros municipios piloto y a partir de ahí tener un instrumento o un producto más sólido yo diría que esta segunda fase tiene que ser más clave en acceder a esos actores regionales que eventualmente puedan ser impulsores o promotores de la inclusión del blindaje climático en las obras de financiamiento que ellos tienen en esto yo diría que el BID es el que más lo ha tratado de hacer pero de nuevo sobre todo a escala nacional y no hay mucha experiencia o ninguna experiencia en la escala local o de proyectos regionales también este porque yo creo que para futuro eso es un eso es una labor importante ¿no? de llevar también estas estas lecciones a quienes financian que en muchos casos de gestión ambiental y de otro tipo se vuelven elementos muy importantes para requerir este tipo de acciones en los proyectos que financian bueno yo ya nos quedan unos cuantos minutitos tres minutos para cerrar quisiera pedirles Luis Diego y Adriana si ustedes quieren hacer algún cierre tomando en cuenta sus experiencias y la importancia de tomarlas en cuenta en otras regiones por parte de la gente que está impulsando proyectos de desarrollo pues yo creo que es fundamental que logremos trasladar a la mayor cantidad de municipios especialmente a los que se sabe que están más sujetos a a sufrir daño en un contexto de cambio climático o impacto en la capacidad de proveer servicios y de proteger infraestructura porque hay los municipios grandes que tienen recursos significativos y que en general son municipios urbanos pueden apropiarse de este tipo de procesos con sus propias capacidades y recursos de contratación pero los municipios costeros que enfrentan una gran diversidad para la población y los ecosistemas asociada a cambio climático que enfrentan significativas adversidades en estos contextos no cuentan con esta instrumentalización y estos municipios los tenemos en todos nuestros países también hay municipios intermontanos que no han logrado tampoco sobreponerse a eventos del pasado y mucho menos si ocurriera que los escenarios sugieren como así es en muchos casos que eventos extremos podrían incrementar la ocurrencia de impacto de infraestructura la población y otros componentes por causa de eventos futuros eventos dañinos de diferente severidad el reto aquí es como nosotros fortalecemos e instrumentalizamos a estos municipios para que con sus capacidades actuales puedan reducir la probabilidad de daño asociado a estos eventos y el blindaje es una opción excelente para que ellos en medio de los muchos o pocos recursos que tienen puedan encaminarse en esa dirección yo sumaría nada más un punto final hace poco tuvimos la oportunidad de participar en la 21 conferencia del CLAD donde estamos presentando un poco de estos elementos y básicamente lo que hay que insistir es que un proyecto de obra pública tiene que incorporar la variable de gestión de riesgo y sobre todo la variable de incorporar los escenarios de cambio climático ya no puede ser visto como es un costo extra sino que es parte del costo del proyecto y ahí es donde nosotros insistiríamos un proyecto de infraestructura o una acción de infraestructura a nivel local tiene que incorporarlo no es simplemente tener la sensación de que es un costo extra que le estamos agregando un proyecto sino que es algo esencial para la durabilidad y para que la prestación del servicio que brinde esta obra de infraestructura no se vea interrumpida por eventos futuros entonces este es el mensaje digamos principal desde la perspectiva de los gestores de proyectos y pues desde la perspectiva de los tomadores de decisiones de que evidentemente los efectos de cambio climático en corto plazo y sobre todo en largo plazo cada vez nos van a exigir ser mayormente preparados para enfrentarlos y para poder lidiar con ellos y por ende nuestra infraestructura también tiene que estar a altura y ese es el reto principal que tenemos muchísimas gracias a los dos sí yo creo también como decías Luis Diego no solo no es un costo sino que si se hace bien esto contribuye a que la infraestructura funcione incluso mejor para sus propósitos de desarrollo como lo hemos visto en el tema de los de los de los acueductos ¿verdad? entonces es una manera de lograr ese desarrollo diferente pues que no solo está más preparado para para afrontar los retos que nos pone el cambio climático sino que también nos ayuda a lograr todas esas aspiraciones de desarrollo que tenemos todavía insatisfechas en la región así que de verdad que muchísimas gracias sus presentaciones han sido excelentes creemos que la experiencia que ustedes están desarrollando va a ser muy útil no solo en los en los lugares en que se está implementando sino las lecciones también para inspirar y orientar trabajo en otras partes de la región así que felicitaciones por su trabajo muchos éxitos en la segunda fase y gracias por estar con nosotros les recordamos a los participantes que pueden encontrar el material del webinar tanto la grabación como las presentaciones en la plataforma en la página web de la plataforma www.letslack.org donde también vamos a incluir el link a la página que nos mencionó Luis Diego para que ustedes puedan también acceder a todos los materiales los cursos que han preparado en el marco de este proyecto muchas gracias a todos y esperamos contar con su participación en futuros eventos de la plataforma Let's Slack muchas gracias muchas gracias que tengan un buen día buen día gracias gracias